Y, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace Sofía, cara de culo? Sofía heredó la misma cara de culo del papá. O sea, no la cara en sí, sino la... Mira, ¿por qué siempre andas así? Siempre, ¿ustedes lo ven? No, yo no quiero besos. Gracias. Gracias. Miren, esa es la tradición. Cada que venimos, mira, por la comida, se comen un heladito acá. Pero alguien anda insoportable, gente. Insoportable. No diera quién Sofía es. Ella me cogió el cerebro. Mami, ¿por qué? Comíme todos los lados. ¡Hala! Ya nadie te comió nada ahí. Aquí está todo tu helado. Mira, todas las fresas no. Dijiste, no quieres fresas. Yo me estoy comiendo las fresas, no el helado. Ven sacar estas fresas de aquí, porque no te gusta. Te digo, anda insuportable. ¿Por qué andas así, Sofía? ¿Qué es lo que te pasa?